Me voy a comer unos de estos gelatinas ¿Saben cómo se llama? Shrek is amor, Shrek is vida Yep, definitely Ay Dios, qué divertida Tengo este que tiene plástico alrededor Y adentro tiene como gelatina No sé cómo se llama Y luego lo chupas Lo chupas desde un hoyo Lo voy a abrir No sé cómo se llama Gelatina Tiene algo y lo chupas Lo voy a comer ahorita Lo voy a abrir No sé cómo se llama Es como una fruta Y lo veo mucho en las tiendas De mexicanos Gelatina No, no, no Se me olvidó que la palabra chupar Es un tindar Es un malo Ya terminamos el rey de Disney Fue horroroso Oh, otsu, otsu Enrico Cena fuera de contexto ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Hay plástico Hay plástico Y adentro tiene gelatina Como gelatina Esta es la primera vez que estoy comiendo en stream Y la primera vez que estoy con mi comunidad hispana De latinos Y se va a poner bien y a bye Pero sí No sé cómo Ay, no sé el nombre Lo único que puedo describirlo es que Es Hay plástico Y adentro hay gelatina Y tienes que chuparlo de un hoyo No lo puedes abrir de otra forma Plan imagen Ah, a ver si lo encuentro No sé cómo Mmm Sí, gelatina Sí, gelatina No sé cómo se llama Voy a Me voy a comer No 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 ¿Le pones combustible al fuego? Ah Ay, se come Me voy a chupar No, no Probablemente sea eso de Embalse pequeño Con fruta adentro Sí, creo que eso es Oh, bolis Mmm No creo Bolis me gustan también Es Es Bolis Es helado, ¿verdad? Me gusta el boli de coco De coco me gusta O de mango Me gustan Me voy a chupar No se va a escuchar mucho Voy a comer Es interesante porque Tienes como un hoyo De verdad no hay otra forma de comer Lo tengo que chupar I like how the more she describes it The worst it gets No No lo voy a describir entonces No lo voy a comer 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 No lo voy a comer